La Fuerza de Papa Mi padre es fuerte, mucho más fuerte de lo que parece Cuando lo veas, ya sé que no me vas a creer Porque él no es muy alto y es bastante delgado Yo sé que es fuerte Lo sé, porque todos los días cuando me llevo a la escuela a un bicicleta Aquí va a echar coserones como lagos y espanta a los perros feroces Que se abalancen sobre nuestras ruedas ladrando Es muy fuerte, porque aunque sus brazos no son musculosos Se sabe hacer volar la frazada sobre la cama cuando la atiende Y parece un paracaídas que ateriza poco a poco sobre el colchón Mi padre, cuando cocina, lucha con sus espadas contra papas salvajes Que saltan huyendo del aceite que vierve como el agua de un porcán Y de noche, después de leerme el cuento Y mientras yo me hago el dormido Sé que se enfrenta a los monstruos que pueblan mi cuarto Y que salen despacito por la ventana a sus dos Él nunca les haría daño, pero ellos no lo saben Pero sobre todo, mi papá es muy fuerte Mucho más fuerte que otros papás que conozco Cuando está triste, llora Y no le importa que le vean hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!